La ejecución del nuevo hospital regional de Trujillo se realizará bajo la modalidad de gobierno-gobierno quien será inaugurado dentro de tres años así lo informó el gobernador de la Libertad César Acuña Así lo anunció el gobernador de la Libertad César Acuña El nuevo hospital regional de Trujillo se construirá bajo la modalidad gobierno-gobierno y será inaugurado aún en tres años Nosotros tenemos pendiente, la ley en tiempo es que hasta el fin de diciembre debemos tener ya el gobierno Recuerden que es una obra grande, gigantesca que lo va a hacer un gobierno que creo que va a ser el gobierno francés y ese es parte de un proyecto de seis establecimientos en medio nacional de alta complejidad El convenio de cooperación institucional fue firmado por el gobierno regional de la Libertad y el programa nacional de inversiones en salud PRONIS César Acuña informó que el terreno destinado a la construcción es de cinco hectáreas y se ubica a pocos metros del hospital de alta complejidad virgen de la puerta del distrito de La Esperanza Y ahora ya está en manos del gobierno, claro que mientras yo sea gobierno La idea es que no comience más de abril del año 24 Entonces ahora con este convenio ya el gobierno nacional tiene la potestad de buscar el gobierno Y en línea de tiempo, como le gusta hablar al gerente En línea de tiempo se dice que hemos comentado que hasta fines de diciembre ya el gobierno debe definir con qué país lo va a hacer El nuevo hospital regional docente de Trujillo contará con 299 camas hospitalarias y con los servicios de consulta externa, emergencia, centro obstétrico entre otros beneficios para la ciudadanía